Hola amigo, ¿cómo te llamas? Antonio, Antonio Villanueva Oye, ¿cómo viste el festejo del Día del Niño? Ah, pues es un evento familiar, completamente para disfrutar los niños, familia, por 100% familiar Es lo importante Es lo importante de este tipo de eventos que organiza aquí la arena Oye, es importante que les inculquemos el deporte, el no el vicio, no las drogas y un deporte sano, ¿cierto o no cierto? Exactamente, que sea un fomento de deporte para los niños, jóvenes, alejarlos más que nada de las drogas y de tantas cosas que hay ahorita en la actualidad Oye, hablas de una clave muy importante de que las drogas, el alcohol, ¿tú crees que el deporte es bueno para hacer todo esto? Claro que sí, está comprobado que el deporte aleja mucho a los jóvenes y a los niños de malas influencias como es la drogadicción y muchas otras cosas más Oye, sobre el festejo del niño, ¿qué valor les inculca a los niños? ¿Qué valor? El valor de más que nada la disciplina, el respeto y más que nada el de tener un deporte o algo para estar sanos Todos sabemos bien que la disciplina de cualquier gran ámbito es importante para un ser humano Oye, un saludo a la Coliseo Monclova Un saludo para la Coliseo Monclova de parte de toda la familia que viene aquí a apoyar el evento Un saludo para Coahuila Un saludo para Hoy Coahuila y para Richi Uriseño Claro que sí, Hoy Coahuila Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, gracias Oye, ¿cómo es el día del festejo? Está muy bien Oye, ¿qué piensas sobre el festejo del día del niño? Pues es para que se diviertan ellos un poco ¿Sanamente? Sanamente Viendo el espectáculo que es el más antiguo de la lucha libre Pues sí, porque a ellos les gusta Claro, y nosotros como padres y como adultos no tenemos que romper las ilusiones Creo que el deporte es la ilusión de cualquier niño, ¿cierto o no es cierto? ¿Cómo no? El deporte, la lucha libre es la ilusión de cualquier niño Sí, a ellos les gusta, siempre es lo que les gusta ¿Qué valores les inculcas a los niños en ese tiempo? Pues el deporte Amor Amor, que jueguen bien Oye, me mandas un saludo, feliz día al niño Muchas felicidades a todos los niños Para Hoy Coahuila Y estamos con unos personajes Aquí chiquísimos, aquí en la colisea de Monclova ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Gael? ¿Cómo te llamas? ¿Gael? Alex del Silver Dígame Dígame Oye, que padre el festejo, ¿no? Que padre el festejo Vengan a festejar aquí a todos los niños en Arena Colisea de Monclova Siempre tiene grandes eventos, va Todos los lunes a las 8.45 de la noche Ya, ya, ya Oye, pollo Dígame, dígame ¿Qué opinas del día al niño? ¿Cómo? ¿Qué opinas del día al niño? No, que todos los niños se la pasen genial Y tengan un día muy maravilloso Por este día que la Arena Coliseo nos está festejando ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Desde Saltillo te sigo Vientate la domadora ¡Gracias! Eso es el niño Y qué padre divertido son Mi amigo